Voy a hacer un texto que se llama Nociones de Filantropía 1 Tiene el nombre de una materia de universidad A nosotros siempre se nos ha enseñado que no echemos margaritas a los cerdos porque pudieran desperdiciarlas Esto dice así Yo en cambio les recomiendo Echen margaritas a los cerdos Dejen que las coman como comen invalde sus porquerías Sus heces más fecales Yo les recomiendo que vacíen del todo sus corazones ante los hombres que no tienen corazón Ante sus hijos presidiarios del fango y la torpeza Dejen que vengan a mí los cerdos Yo los aliviaré Dejen que sus colmillos destrocen mis flores No se aten al precio a la comilona barata del ególatra Sus pétalos son más fieros que las entrañas de los cerdos Sus perfumes son más gratos que sus narices La hediondez de los cerdos será opacada por el brillante rocío que les embarga No teman del sordo que no oye las palabras de sabio Díganse las más altas y más bellas No teman del ciego que desprecie la belleza de sus cuerpos No teman del cojo que les brinda su pata para el sagrado ritual de la danza Yo en cambio les digo Envenenen a los cerdos con sus margaritas Sácienles con sus perlas Con los alimentos más puros del hombre No crean nunca en la boca que anda suelta proclamando sus verdades barrocas y amarillentas Dejando caer dientes por doquier para morder a su antojo las calamidades que tenemos Lávenles el puñal de la verdad como una astilla de oro en los ojos Rocíenle sus lágrimas sobre sus hocicos Sobre su paupérrima lancha de cenizas Los cerdos son peores que los hombres Su soledad descansa en la diablura de lo ajeno Los cerdos son peores que los hombres Y sin embargo les recomiendo Contágenlos de luz Derrochen sus encantos en frente de sus miradas lejanas Desinteresadas Y canten como Francisco de Asís Con el cuerpo desnudo hacia Dios La isla sonámbula El silencio es un trozo de miedo Un nudo en la garganta que se multiplica en el espejo de los días El silencio es la piel de la mordaza que llena las horas grises La triste agonía de los hombres cansados La esperanza llevada al patíbulo Es el tiempo del miedo sobre la isla Hombres con ojos de nueces y piel tostada Exaltan sus cuerpos como peces atrapados Para entrenarse para el próximo dolor Son faquires cuyas bocas selló la telaraña Han perdido el vuelo de las palabras Solo gimen sin mirar la sangre que puede amañar sus pies Que humedece la tierra madre Han ofrendado sus órbitas Que ya petrificadas son ostras de palabras idas De vidas idas De risas atrapadas en su prisión de costra muerta La isla se mece sonámbula sobre aguas turbias Asediada por piratas asesinos La sangre mancha su trono inverosímil La muerte se desparraba borrando sus portales verde mar Ennegreciendo su azul ayer infinito Donde crecían sonrisas como flores Abrazos esculturales de palabras de azúcar Crecen corazones agujereados Batallones de gusanos escupiendo al viento su oráculo de muerte La isla languidece de silencio Los niños esconden sus huevos Los jóvenes temen peinar los caminos Hacerse alegría y hablar del invitar El miedo recorre las calles severosas Las madres son un bar de llanto Y la vida llora en los ejércitos Y la vida llora en los ejércitos Gracias por ver el video. 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 Gracias.